entrevistada. Sí, sí, ya está en comunicación, nos está escuchando. María José Monona Gutiérrez, secretaria de Educación Inicial de UTE, también es candidata a la Secretaría General por la lista celeste, violeta azul y blanca, azulgrana, en Cava. Monona Gutiérrez, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, compañera, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Monona, y enorme gusto. La semana pasada no fue posible hacer este contacto porque vos estabas en plenario y era absolutamente entendible la dificultad, así que, bueno, pero hemos podido encontrarnos hoy para conversar y que, y para nuestra audiencia, la voz tuya, que es tan importante en este momento donde, bueno, tu gremio UTE está atravesando un periodo también electoral, ¿no? De elecciones internas, ahí nombrábamos la lista celeste. Sí, tal cual, sí, primero, la verdad que un placer hablar con ustedes, le pido disculpas por el otro día que estábamos en un plenario de la militancia que se extendió más de lo que queríamos y no pude atendernos, así que un gustazo de estar acá con ustedes. Sí, el 10 del 10 tenemos elecciones en el sindicato, siempre tenemos una lista opositora, que es la lista multicolor, y este año ha ido una tercera lista, que es la púrpura granate y verde. Pero estamos fuertes con los compañeros, con la militancia, con las convicciones intactas a llegar el 10 del 10 como debemos y hacer un urnazo para volver a renovar el sindicato y la confianza de cada compañero y compañera en nosotros y nosotras. Y es muy importante porque es la cierto sector de la política y de los medios masivos. Suelen poner un cono de sombra sobre lo que es el gremialismo, el sindicalismo, la representación gremial. Y se olvidan, o hacen que se olvidan, que no hay nada más democrático que el mundo gremial, donde hay renovación permanente y revalidación permanente de representatividad. Y nos interesaba conversar con vos, porque sos la titular en este momento de educación inicial, en UTE, y precisamente ese sector, esa modalidad tan golpeada por el gobierno de la ciudad, donde vos has estado y nos consta permanentemente en defensa de los intereses de las familias, de los docentes, de esos chicos que, bueno, que ven recortados y sin posibilidad de acceder a las vacantes. Lo último, en agosto, nos enterábamos que venía otra oleada de cierres de jardincitos, de infantes. Entonces, queremos que nos cuentes eso y cómo se están preparando gremialmente para esa defensa. Sí, sí, tal cual. Hemos estado en varias luchas, nos han acompañado. Ustedes siempre están, gracias al universo, ¿no? Otros medios que sí nos ofrecen también dar nuestra voz, que no son todos, como decía hasta el comienzo, y que no están insultando continuamente y tirando basura hacia el sindicalismo, ¿no? Y que le hacen un juego a la derecha porque lo que vienen instalando es la antipolítica, la antisindicalización. Y la palabra sindicato significa organización. Y, bueno, eso a veces molesta. Nosotros estuvimos, tal cual decías, con la última pelea en el nivel inicial más fuerte, fue con el cierre de dos salas en el GIMB del Distrito Octavo, que de la noche a la mañana querían cerrarla para trasladarla, esta modalidad que tiene el gobierno de Larreta y de Acuña, de disfrazar, de traslado o cierres a su sede, que es en Avenida La Plata y San Juan, dos salas grandes, en una escuela primaria, donde hay padres que eligen esa modalidad porque llevan al tiempo o a su hijo o a su hija en la primaria y dejan a su otro hijo o a su otra hija en el nivel inicial en esas salas, que llamamos GIMB, nosotros Jardín de Infantes Muscleados, que están dentro de las primarias. Justamente habían construido en el verano, durante el verano, habían armado como una especie de secretaría para que haya un personal de conducción dentro de la sala, como son salas muy amplias, dio lugar a que tenga una oficinita a alguna de las tres personas de la conducción, o la vice, o la dire, o la secretaria, para poder estar con esas compañeras, porque el problema de esas escuelas es que la directora, la vice y la secretaria están en otra. Así que invirtieron en algo que después no le iban a sacar, estas cosas malas que uno dice, pero si acá hicieron este invento de poner adentro de una sala una casita para que esté la directora, y ahora dicen que no les resulta y las quieren sacar. Fue una pérdida junto a la comunidad educativa, junto a los padres, de la manera que lo venimos haciendo. Nosotros trabajamos en conjunto siempre y en colectivo, escuchando todas las voces, las de las maestras y los maestros, las de las familias, que son siempre en defensa de nuestros pibes y de nuestras pibas. Así que eso traía escondido atrás un cierre, que era no solo un cierre, sino una venta inmobiliaria del gobierno de la ciudad que querían vender el edificio. Cuando entra en juego la Defensoría Pública, ahí aparece una licitación para comprar ese edificio, que es en la calle José María Moreno, así que seguramente hayan una cervecería, una vinería, estas cosas que se les dio hacer en las escuelas. No quisieron cerrar una escuela especial para hacer una vinería, quisieron cerrar la escuela indira para hacer una cervecería, que a uno le parece tan ilógico, pero que en el 2023 sigue pasando estas cosas. Los grandes gobernantes de la ciudad tienen esas ideas de cerrar lugares educativos para abrir lugares para ir a tomar una cerveza. Pero bueno, se pudo frenar, así que una gran victoria en la comunidad educativa. Así es, y de la organización, como vos bien señalas, Monona. Mi compañera Graciela Sassano hizo señas, quisiera hacerte una pregunta, le hago el pase. Sí, sí, sí. Sí, hola, qué tal, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería remitirme un poquito a un tema que me resulta interesantísimo dentro del gremio, que es muy democrático y a pesar de todas las luchas que vienen teniendo, todas las dificultades y el desgaste que eso significa, hay un espacio muy generoso de recambio generacional. Me gustaría que nos cuentes un poquito sobre eso, porque en los gremios se da, pero en otros espacios quizás no. Y es importante tener en cuenta los nuevos valores para poder seguir enfrentando esta lucha que es tan desigual y tan difícil. Exactamente, sí. Hay, tal cual decías, muchas gracias por la pregunta. Esta lista sintetiza eso, sintetiza una autonomía sindical, un compromiso, una trayectoria. Sintetiza la historia, la tradición, la renovación, el traslacamiento generacional y la continuación de un proyecto político sindical pensado para los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Ustedes seguramente lo saben, quien es hoy la Secretaria General, es Angélica Graciano, una de las compañeras fundadoras de la UTE y de la Celeste, que decide bajarse porque cree que es el momento de acompañar a este trasfasamiento generacional y que vaya al frente una compañera más joven. Pero, obviamente, Angélica forma parte de la lista, es adjunta. Y hay otro compañero, que es Marcelo Parra, que es el secretario de media, de la secundaria en este momento, y es el segundo adjunto. Después hay compañeros muy jóvenes que entran por primera vez a la Comisión Directiva, compañeros intermedios como yo, que crecen en sus secretarías. La verdad que es una de las mejores listas y en vista a lo que se venía y a lo que viene y a lo que uno ve, está demostrado, o sea, no lo decimos de la boca para afuera, lo hacemos con hechos, como con hechos por primera vez, a pesar de que es un gremio mayoritariamente de mujeres, más del 80%, por primera vez con Angélica Venaciano como secretaria general se votó la paridad de género. Y en esta Comisión Directiva somos la mitad más una mujeres que varones, por primera vez en la historia de la UTE. Sí, excelente, Monona. Me acuerdo muy bien cuando asumió, la alegría que teníamos todos cuando asumió a Angélica Venaciano, precisamente por esto que vos señalás de la paridad de género y una mujer al frente del secretariado. Es muy buena esta mención. Quisiera sacarte un poquito, porque estaba recibiendo a través de ustedes, desde UTE, estado de alerta ante un nuevo ataque a la docencia y la educación pública, y eso casi podría hacer un meme y decir en cualquier momento que lo leas, pasa en la ciudad. Permanente. Y ahora, bueno, ha habido otra decisión unilateral de Soledad Acuña, que es una ministra que no deja de dar esas alegrías, ¿no? Al gremio y a la comunidad educativa. Alegría es el término cirónico, claramente. Sí, 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 sí. Tal cual, sí. Y también, como hacen ellos, primero se enteran los padres a través y las madres a través de un mail, después la tele y después los docentes. Y las escuelas a través de una resolución, son las veces de la resolución que mandan y esta vez fue a nivel medio a los secundarios que festejan su día, el día del profesor y les avisaron con 48 horas de anticipación que no iban a tener más su asueto del día del profesor. Lo cierto, así que hubo una gran revolución porque son derechos conquistados que de repente te dicen no, mandaron una resolución, que tenían que hacer un proyecto o utilizar ese día como para hacer EMIS. EMIS que saca al gobierno y que nosotros peleamos y también le ganamos y por eso estamos sin EMIS, que son espacios de mejora institucional donde los docentes se juntan y se tratan proyectos y se hablan. Eso, teníamos seis EMIS por año, ellos las sacan el año pasado, las quieren poner los sábados, eso es una gran pelea de la UTE y de la docencia de CABA que le dice que no, que sí nos queremos capacitar, pero no los sábados porque, como veníamos diciendo, justamente por eso, porque somos la mayoría mujeres y usamos los sábados para estar con nuestros hijos y nuestras hijas, para ir a la pelutería, para ir a hacer las compras o para sentarnos a mirar la tele. Y lo intentaron, quisieron pagar, no pudieron, hubo fotos de escuelas enteras vacías porque no lograron que vaya ni un docente a capacitarse un sábado por más que le paguen porque creemos que la capacitación, claro que es muy importante, pero que debe ser en servicio como venía siendo. Entonces, estas cosas de bipolaridad, de que te sacan la EMIS, pero 48 horas antes dicen que en la secundaria pueden usar ese día para hacer una EMIS, un proyecto, júntense un rato y vean qué hacen, continuamente el molestar y instalar, porque el que lo ve de afuera y no sabe dice, bueno, pero no estaban pidiendo esto, ¿por qué no van? La verdad que se organizaron nuevamente los compañeros en las escuelas, hicieron notas, dijeron no vamos, como pasó en los sábados el año pasado, y ninguna escuela media el día jueves abrió, se organizaron, hicieron asambleas, hicieron por Zoom o se reunieron en una plaza o fueron a acompañar a sus estudiantes y festejaban el día de la primavera, pero no estuvieron en las escuelas, porque nuevamente la docencia de pago, le dio la espalda y le dijo basta. Yo creo que el maltrato es sistemático y continuo, que lograron cansar al docente y decir basta. Cansar en el buen sentido, nosotros estamos agotados, no nos agota el gobierno, a nosotros nos llena de energía para seguir resistiendo y decirle que se vayan, y yo creo que es un gran logro también de UTE y de la docencia, el que la reta, todos lo pensábamos como presidente, ¿no es cierto? ¿Quién hubiera pensado que él iba a ser presidente hace un par de meses atrás? Casi nadie, porque era número puesto. Y Acuña, que iba a ir a jefa de gobierno mínimamente, y ninguno de los dos está en ningún lado, y yo creo que eso es un logro de la UTE, que fue quien resistió estos 16 años y de los dos antes. Siempre, siempre en la calle, así es, Monona. Siempre organizando y defendiendo la dignidad de los trabajadores, ¿no? Como vos bien señalabas, tener los tiempos para tener vida familiar también es un derecho. Mariela Bonavota, mi compañera, está haciendo también señas. Te hago el pase a ella. ¿Mariel? Sí, hola, Monona. Ya estamos medio cerrando el bloque también, pero bueno, si hay un lugarcito para... También esto que decías, bueno, la RETA no va a ser presidente, ustedes siempre estuvieron ahí en contra del gobierno de la RETA, ahora no sabemos que se vendrá en CABA, ¿no? También hay elecciones en CABA y hay elecciones nacionales, y bueno, hay una candidata presidenta que dice que las escuelas están tomadas por los gremios, incluso también tenemos una propuesta de ultraderecha que, bueno, no sabemos, digo, ¿qué escenario pensás que se viene, cómo se viene particularmente la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, ¿no? Y el trabajo de ustedes, ¿cómo se viene de cara al año que viene en relación a estas elecciones de octubre? Yo pienso siempre en positivo nosotros, ¿no? El sindicato, la UTE piensa siempre en positivo, así que hasta las seis de la tarde cuando prendamos todo en la tele vamos a estar esperando que va en el santoro, que por lo menos los puntos en los que nosotros hacemos foco, que es la educación, son muy buenos, y la verdad que uno apuesta a eso, y bueno, y apostamos a que pueda, hay una licencia de un punto que esta semana, mi ley de masa, bueno, que esto con militancia se pueda revertir y que sea un presidente nacional y popular quien vaya a ocupar el lugar de Alberto Fernández, así que, y si no es así, resistir, resistir. Resistir estaremos en la calle, estaremos resistiendo, y si pasa, nosotros hemos salido a decir que basta de trota, o sea, por eso hablo de autonomía. Si no, y si ganan quienes nosotros esperamos que ganen para que las cosas puedan ser mejor, y vemos que hacen algo malo, vamos a salir a decir también, porque tenemos autonomía. Porque ese es el rol que ustedes también han cumplido, con Eduardo, con Angélica Graciano, y bueno, y esperamos sinceramente que con vos, y estaba pensando que, bueno, que el único candidato en la ciudad que está proponiendo y está poniendo el eje en la emergencia educativa, emergencia educativa por la falta de docentes, por la falta de escuelas, bueno, por la situación particularmente, la falta de vacantes, es Leandro Satoro, así que, bueno, esperamos que tenga suerte, que logre ser nuevo jefe de gobierno, y obviamente con un gremio, con un gremio que, combativo como es, va a estar velando por los intereses de todos, todas y todes, o no, nada. Exactamente, así es, esperamos que sea así, por eso decía, es quien propone mejorar todo esto que viene no pasando, ¿no?, las vacantes, los pibes que no quieren estudiar para ser maestros, y que nos faltan maestros en las escuelas y maestras, y si no sucede, esperamos que no pase así, que podamos hablar después del 20 de octubre, y decir, bueno, el panorama es buenísimo, y se va a poder avanzar mucho más. Gracias.